Llevo las de perder hoy contigo, y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Soy víctima del domicilio, ese que ya es nuestro exilio, donde algún día me van a encontrar, ya que digan, yo sé que no eres mía. Esto es algo irreparable, contigo estoy inestable, más te quiero acompañar. Vida, dejaré que te escapes, y si lo haces me mates, donde algún día me van a encontrar, ya que digan, yo sé que no eres mía. Cuando menos unos minutos serenos, merecemos en un rincón con mi espejo, Para vernos, y finalmente nos demos, en la oscuridad, todo lo que nos debemos. No eres mía, me alejo de mi vida, en el espejo. No eres mía, me alejo de mi vida, en el espejo. Cuando menos unos minutos serenos, merecemos en un rincón con mi espejo, Para vernos, y finalmente nos demos, en la soledad, todo lo que nos debemos, reconocernos. Y por último, por piedad nos perdonemos, no eres mía, me alejo de mi vida, en el espejo. No eres mía, me alejo de mi vida, en el espejo.